Muy buenas tardes, hace su ingreso el señor Presidente de la República, José Pedro Castillo Terrones. Acompañan el Presidente del Consejo de Ministros, Doctor Aníbal Torres Vázquez, la Ministra de Trabajo, Betsy Chávez Chino. Doctor Aníbal, Presidente del Consejo de Ministros, Ministras de Estado que me acompañan, compañeros de lucha, queridos hermanos, compañeros de trabajo, compañeras, hermanas, ante todo permítanme saludarles a las compañeras, a las niñas, a las mujeres del Perú y del mundo por un día tan trascendental, el Día de la Mujer, y quisiera saludarles a todos los trabajadores a través de ustedes. Me hace recordar aquellas luchas cuando encabezamos, cuánto extraño caminar con ustedes en la calle, y cuánto extraño ir con ustedes y demostrar que sí se puede gobernar cuando hay la voluntad de hacerla. Señora Ministra de Trabajo, en sus manos y en su cartera está tratarlo bien al trabajador, tratarlo bien al trabajador y hay que tratarla como se merecen los trabajadores. Los ministros de Estado, los ministerios que se han creado, los ministerios del Estado, no está para engordar a la corrupción, no ha venido acá para acabar con los derechos, sino para servir al país, para servir al trabajador. Gracias por venir acá a esta casa. Esta es la casa del pueblo, la casa de todos los peruanos, la casa de la clase obrera de todos los trabajadores del país. Compañeros, no saben cuán fortalecido me siento ver a la clase trabajadora unida, ver a la clase trabajadora en el marco de la unidad para gestar el verdadero camino de la clase obrera y trabajadora de este país que ha sido olvidada y no solamente ha sido olvidada, ha sido pisoteada. Y por eso tiene que encargar un gobierno, las puertas están abiertas para ver de qué manera encaminamos y revaloramos a los hombres y mujeres trabajadores del país. Compañeros, este es el momento donde hemos asumido una responsabilidad por encargo de ustedes, por el voto de ustedes, para que los derechos constitucionales y laborales de este país jamás deben ser pisoteados. Y eso, queridos compañeros, vamos a abrir los espacios de conversación, vamos a abrir los espacios de diálogo, no solamente acá, sino en todas las regiones, con todas las organizaciones, con todo el pueblo organizado, para ver de que se descentralice en el Ministerio de Trabajo la reivindicación, no solamente económica, no solamente la dignificación del trabajador, sino también de qué manera tenemos que atender a las grandes necesidades que tiene este país. Yo felicito a cada uno de ustedes como trabajadores que hayamos asumido este reto de la vacuna. No ha sido fácil. Hemos asumido este mandato por encargo de este pueblo en un momento crucial, como es el caso del COVID. Hemos destinado miles de millones de soles para vacunar al pueblo peruano. Y paralelamente a ello, hoy queda bajo la responsabilidad de este gobierno inyectar ya los presupuestos para que de una vez por todas reactivemos la economía. Pero la empresa y el Estado tiene que tratarla bien al trabajador, no solamente un trato de palabra, sino que tiene que tratarle bien remunerativamente, tiene que tratarle bien dignamente como trabajador, a las enfermeras, a los maestros, a los trabajadores de la municipalidad, a toda la clase obrera, y empezando por las más desposidas que son las mujeres. Vamos a abrir los espacios de conversación como le hemos indicado a nuestra Ministra de Trabajo para que ningún trabajador quede al frente del Ministerio de Trabajo cogiendo su cartel. Debe ser pasado inmediatamente y debe ser escuchado. Tenemos que escuchar a nuestros trabajadores. Queridos compatriotas, hemos aprobado esta norma y hay muchas cosas como este caso de Servir que la tenemos que de una vez regularizar y corregir inmediatamente. Por eso vamos a ver que los trabajadores tienen que tener la voz, tienen que tener no solamente la voz, también tienen que tener el voto. En este momento están llegando nuestros ministros para que se conduzcan al Congreso de la República a pedir el voto de confianza a nuestro gabinete. Y estamos seguros que el Congreso de la República se va a poner del lado de los trabajadores, del lado del país, al margen de un grupo que tienen otra agenda, al margen de algunos grupos que están pensando siempre en su nube. A nosotros nos interesa el país, los trabajadores de este país, a nosotros nos interesa los niños, los padres de familia, los obreros. Y por eso somos un gobierno que desde acá, desde el Palacio de Gobierno, hago un llamado a la entidad privada para que de una vez por todas inviertan en este país sin ningún temor. Queridos compañeros, queridos hermanos, cuántas luchas hemos emprendido con ustedes. Y hoy este gobierno es también de ustedes, es también de la clase obrera. ¡Viva la clase obrera del país! ¡Viva los trabajadores del Perú! Muy buenas tardes. Muchas gracias.